Cuando estudié en la facultad la licencia en Teología Bíblica, tuvimos un seminario sobre los sentimientos de Jesús y pudimos hacer un análisis técnico de algunos pasajes y entre ellos buscamos y analizamos en el Evangelio todas las veces que Jesús lloraba. Y en el Evangelio Jesús llora ante la muerte. Y la gente que no es Jesús llora también por la muerte. Entonces, cuando hay alguien que llora en el Evangelio, normalmente Jesús se acerca y le dice no llores y le dice que no llore porque va a solucionar el tema. Por ejemplo, por citar un pasaje, cuando resucita al hijo de la viuda de Nain. Se acerca, le dice no llores, toma al muchacho y lo levanta. Él llora ante la tumba de Lázaro. Llora antes de su muerte en Getsemani. Dice la carta a los hebreos a gritos y con lágrimas suplicó al que podía librarlo de la muerte. Y llora contemplando a Jerusalén. Lloró, dice la palabra, sobre ella. No dice que lloró mirándola, sino lloró sobre ella. El llanto de Dios sobre Jerusalén. Y dice esta frase, si conocieras tú también en este día lo que conduce a la paz. Una de las traducciones del nombre Jerusalén es ciudad de paz. Shalom, sabéis que en hebreo es paz. Y Eros, Shalom, pues por ahí viene la cosa. Es la ciudad del templo, es la ciudad de la paz. Pero ahora está escondido a tus ojos. ¿Qué es lo que está escondido a sus ojos? Pues que quien está en ella es el príncipe de la paz. El único que puede traer la paz. Que es Dios mismo visitando a su pueblo en Jesús. Y mira, Jesús hace esta profecía sobre Jerusalén de que será destruida. De que no quedará piedra sobre piedra. Y le duele en el corazón. Esta profecía se cumplió 40 años después de la muerte de Jesús. En el año 70, la ciudad de Jerusalén fue arrasada. ¿Qué palabra hoy aquí hay para nosotros? ¿A qué nos está llamando el Señor? Jesús ya había dicho, cuando venga ese día al que esté en el terrado, que no baje a la casa. Y el que esté en el campo, que no vuelva a la ciudad. Los cristianos de los primeros siglos recibieron estas profecías de Jesús y de los otros cristianos iluminados por el Espíritu Santo, huyeron de Jerusalén. ¿Y no les pilló la destrucción de Jerusalén allí? Hemos escuchado en la primera lectura como también estos judíos que quieren vivir fieles a la ley, tienen que huir fuera de la ciudad, al desierto y a los montes, para poder sobrevivir. Y viendo estos dos acontecimientos, el de la primera lectura y el de la segunda lectura, me venían a la mente dos escenas, uno, tres. Una, la cristiada en México. Todos aquellos cristianos mexicanos que ante la opresión del gobierno tuvieron que huir a los desiertos y a los montes. Algunos incluso empuñando las armas, otros entregando la vida en el martirio, incluso niños. Pero me venía también un poco lo que pasó aquí en España en la mal llamada guerra de la independencia. En cómo también los cristianos huyeron a los montes, porque realmente la guerra de guerrillas que se hizo aquí en España no fue sólo de España contra Francia, sino que fue una defensa de la fe católica que Francia, ya después de la Revolución Francesa y con Napoleón a la cabeza, quería arrancar del corazón de España. Y huyeron a los montes y desde allí se reorganizaron. Y me venía a la mente también la persecución religiosa durante la preguerra civil y la guerra civil española. Me venía concretamente la escena de la película Encontrarás Dragones, donde San José María Escriba, con su grupo, tiene que huir de España y tiene que cruzar los Pirineos. Para poder salvar la vida y después volver a España y hacer la obra de Dios que Dios había preparado para él. Y pensaba que estas escenas se repiten como cíclicamente a lo largo de la historia. Y que tiene una enseñanza muy importante para nosotros y es que no podemos esperar nuestra salvación de ninguna estructura. Ni social, ni humana, ni política, ni siquiera religiosa. Las estructuras son una ayuda, ciertamente, que Dios nos regala, pero todas son limitadas. Y en la medida en que nosotros ponemos nuestro corazón en las estructuras, en la forma de organización eclesial, incluso, en los grupos, en lo que ya hemos vivido, en lo que sabemos, etcétera, etcétera, en los movimientos eclesiales, muchas veces estamos dejando de poner nuestra fe y nuestra esperanza en el único que podemos ponerla, que es en Jesucristo. Mirad, el templo para Israel significaba el lugar del encuentro del pueblo de Dios con su Dios. El lugar de la presencia de Dios en medio de los hombres. Y Jesús dijo, y hoy repite sobre todo a Jerusalén, os digo que no dejarán, que no quedará piedra sobre piedra. Para los judíos era impensable que el templo pudiera volver a caer el segundo templo. Porque con él, para ellos, para muchos de ellos, caían las promesas de Dios, caía todo. Yo me da la sensación que, como cristianos, muchas veces, estamos viviendo nuestra fe, luchando por mantener, más que la fe, las estructuras a las que estamos acostumbrados. Es una reflexión que comparto en voz alta, interior. Luchando por mantener, muchas veces, formas de religiosidad, de práctica de la fe, de organización, de modos de hacer, de hablar, de... En vez de ir a lo esencial y defender lo fundamental del Evangelio, el anuncio de Jesucristo resucitado y las consecuencias que eso trae para la vida humana. Y es importante que tú y yo estemos abiertos al Espíritu Santo y que le pidamos al Señor discernimiento y que pidamos al Señor que dé discernimiento a los pastores de la Iglesia y a todos los cristianos que sepamos discernir los signos de los tiempos y que no nos aferremos a cosas que son pasajeras. Mirad, la promesa de que la Iglesia permanecerá en pie sobre la Roca de Pedro es para la Iglesia entera, pero no es para ninguna forma dentro de la Iglesia, ni para ningún grupo dentro de la Iglesia. Es para la Iglesia de Jesucristo, pero no para nada más. No es para ninguna congregación religiosa, no es para ninguna devoción de piedad, no es para ninguna estructura, no es para ni siquiera nuestra parroquia o las parroquias, no. Es para la Iglesia de Jesucristo, para los convocados en nombre del Señor. Todas las estructuras se han ido naciendo a lo largo de los siglos como una ayuda y como una forma de organización para facilitar el encuentro con Cristo. Pero yo a veces me pregunto ¿algunas de nuestras estructuras, de nuestros papeleos, burocracias, sistemas, modos de hacer, hoy en día facilitan o dificultan la evangelización? No os voy a decir mis conclusiones. Porque no las tengo. Pero sí que me anima el ver esto a rezar y a pedirle al Señor, Señor, que lo que hagamos en nuestra Iglesia y concretamente en nuestra parroquia y en nuestro pueblo, en nuestras fiestas, en nuestra forma de manifestar la devoción a nuestros patronos, en todo, que no sean simplemente formas humanas, que no se rija simplemente por criterios nuestros, por lo que a mí me apetece y lo que yo creo que debemos hacer o que deberíamos hacer, que no sea simplemente tampoco por sentimentalismos, por miedo a perder cosas que siempre hemos hecho así y de alguna manera, pues, me sabría mal que desaparecieran o que se perdieran, sino que sea porque me pongo y nos ponemos como comunidad ante ti en oración, te decimos, Señor, aquí estamos, ¿qué quieres de nosotros? ¿qué quieres que hagamos? ¿qué quieres que quitemos o que dejemos desaparecer? ¿y qué quieres que plantemos o que reguemos y abonemos para que crezca? ¿dónde quieres que dirijamos nuestras fuerzas, nuestro tiempo, nuestros pensamientos? ¿dónde quieres que invirtamos nuestros talentos? ¿en qué banco? ¿cómo quieres que lo hagamos? porque una cosa está clara y es que no tenemos ni fuerzas, ni tiempo para hacerlo todo no tenemos no tenemos por eso dice el Señor que no se pone vino nuevo en odres viejos porque los odres revientan y el vino se pierde por eso dice que no se pone un trozo de paño nuevo perdón, un trozo de remiendo nuevo en un paño viejo porque lo nuevo tira de lo viejo se rompe la tela y el paño nuevo se echa a perder ¿cómo abrirnos a la novedad del Espíritu Santo? pues desde la conversión personal de cada uno a través de la oración siendo libres diciendo al Señor Señor cambia mis criterios de pensamiento también si hace falta y desde la conversión pastoral es decir la conversión de la comunidad con sus pastores y para esto requiere abrirnos juntos a la gracia del Espíritu Santo Jesús llora sobre Jerusalén hasta la mismísima Jerusalén la ciudad de Dios cayó pero cayó y Dios comenzó algo nuevo con su pueblo porque es el signo de la universalización de los hijos de Dios Dios ya no está en Jerusalén que para los judíos es el centro del mundo sino que está allí donde hay un cristiano y donde hay una comunidad reunida ¿qué nos está llamando en este tiempo? pues a lo mejor lo dejo como idea para que recemos y termino nos está llamando ahora también a nosotros a salir de nuestro aburguesamiento comodidad y seguridad a salir de lo que ahora se dice nuestra zona de confort a salir de lo que hemos hecho siempre hay cosas que son fundamentales y lo pueden cambiar la fe la doctrina la moral es la misma los sacramentos son los mismos Jesucristo es el mismo ayer hoy y siempre pero hay modos que vienen de un momento concreto de la historia y que en otro momento desaparecerán y a veces lo vivimos con angustia yo a veces pienso ¿no? mirad los franciscanos en España el otro día hablaba con los franciscanos y me decía tenemos un novicio y un postulante de toda la provincia de la Inmaculada que es toda España menos el País Vasco y Galicia si no me equivoco y algunos lo viven con horror y yo pensaba es que a lo mejor los franciscanos tienen que desaparecer no lo sé la misión de la Iglesia y de los franciscanos no es hacer que los franciscanos no desaparezcan su misión es anunciar el Evangelio a los hombres no automantenerse y así con tantas congregaciones religiosas lo que cuesta como ejemplo no es luchar por la autoconservación es luchar por anunciar el Evangelio en medio de este mundo que se apaga y se muere por la falta de Cristo y al mismo tiempo que los franciscanos solo tienen un postulante y un oicio surgen multitud de congregaciones nuevas florecientes en una primavera eclesial y religiosa y algunos dicen ¿por qué tienen que surgir nuevas congregaciones si tenemos las de siempre? pues mira chicos yo no lo sé vamos a hacerle caso al Espíritu Santo que el Papa y los obispos disciernan en vez de imponer nuestros criterios a la realidad acojamos la realidad que nos regala el Señor y ajustémonos a ella ¿será que el Señor nos está haciendo levantarnos de nuestro asiento? ¿será que nos está incomodando para que no nos aburguesemos? ¿será que nos está empujando como hizo con los primeros discípulos y apóstoles a salir de dos en dos anunciar el Evangelio a toda criatura a ser sus testigos en Judea en todas a María y hasta los confines de la tierra? ¿será que nos habíamos adormilado y el Señor permite también a través de los acontecimientos que vamos viviendo y de las sacudidas que recibe la Iglesia está permitiéndolas para que nosotros despertemos? no lo sé solo podemos saberlo afinando el oído y el corazón y eso se afina con la adoración con la oración con la escucha de la palabra de Dios así el Espíritu Santo va afinando el oído y el corazón pidamos al Señor que nos ayude que no nos aferremos a nuestros proyectos ideas y estructuras humanas sino que realmente abramos al corazón a la novedad del Espíritu que así sea que no nos aferremos y el Señor en el Señor que nos ayude